¡Qué belleza! Bienvenido al programa, ¿cómo están? Hoy es miércoles, el ombligo de la semana. Iniciamos el programa y usted nos tiene que llamar al 25 593 33 y de igual forma el twitter arroba mex guión bajo alvarado arroba chamusca guión bajo 089 callate chamba y arroba mao alo 33. Le voy a mandar un besote, venga, va a mandar un besote. ¡Viniendo de gemelos! ¿Por qué estás criticando? ¡Viniendo de gemelos! ¡Qué belleza! ¡Ay, cómo lo molesta! Mirá, arrancamos con el... ¿No te gusta mi blusita de fernet? Te ves guapísima, María José, muy bonita camisa. Mira, tiene detalle aquí, el color bonito y es fresca, una blusita fresca para esos tiempos de calor. Se ve formal, de repente para ir a ver un partido de fútbol también está bastante bueno el look. Y lo que usted quiera, para ir a la U, para ir a la reunión, para ir a... Otra cosa importante, el tema de ahora que vamos a estar tocando para que usted comience a activar su hashtag y comience a opinar es numeral a lo yo opino. Tiene que ver sobre consejos para tomar apuntes en clase, ¿verdad? Para que la gente ponga coco porque a veces uno quiere anotar todo lo que el profesor dice y mire que tampoco somos computadoras ni máquinas de escribir. O viceversa, usted al momento de querer estudiar para un examen, abre su cuaderno y se da cuenta que solo he escrito tres hojas en todo el trimestre de clases. Sí, es que hay... Y entonces fíjate que fue a comer este estilo otro y fíjate que... Ese estilo otro. Ahora bien, también está el alumno que anota clases de sociales en el cuaderno de matemáticas y así se tiene que andar rolando. ¿Sabes qué hago yo? Yo tengo... Me voy a comprar un cartapacio para el ciclo, vea, cuatro baterías, pa, pa, pa. Y de repente como vi a una clase que olvidé y en... Fui y yo dije, bueno, no me regalan un cuadernito. ¿Cómo no? Bueno, conseguí un cuaderno. Entonces ahí anotó clases, entonces tengo el cartapacio, el cuaderno. Ya ves, va, es el tipo de desórdenes que usted no debe tener en sus apuntes. Si vos abrís en mi cuaderno, mira, usted el cartapacio lo mira ordenado, pero el cuaderno dice, formulación de proyectos, una página de macroeconomía, otra página de otra cosa. Pero yo sola me entiendo y no voy dejando materia. Pero igual, hija, no es la manera adecuada, no es la manera idónea. Vas a decir, como ya, bien ordenado todo. Sí. ¡Que llevan en las manos! Queremos agradecer siempre a la gente del show de la mañana porque lo que usted ve que cocinan antes de las 10, aquí a las 10 nos lo comemos, nos lo devoramos. Y en este momento, atrás de cámaras, se están atravesando. Hoy vamos a romper la dieta. ¿Qué va a hacer por acá, por favor? ¿Qué viene en la bolsa? ¿Qué viene en la bolsa? Bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que prepararon y nosotros le vamos a dar el visto bueno. Le vamos a dar el visto bueno y otra cosa. Algo le iba a contar que vi en la calle, pero se me acaba de olvidar. Pero bueno. Metidos. Consejos para tomar apuntes adecuadamente. También, ¿cuáles son los errores que usted comete al momento de tomar sus clases? Hoy vamos a estar hablando acerca de ellos. Otra cosa, pésimo andar en un lapicero rojo y escribir en rojo. ¿Crees? Ay, sí. Mira, pero cuando... ¿Sabes qué siento que es peor que escribir con un lapicero rojo? Escribir con lápiz. Porque el lapicero rojo con la fricción de las hojas se te va difuminando y se ve más feo, más sucio. Pues si mira, ahí te vienen a dar. ¡Eso! ¡Qué belleza! ¡Cállate, Miguel! ¡Si sos metido! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Enjoy cakes and more. Cupcakes. ¿Qué dice? ¿Vas a caer en mis chulis? No, espérate, mucho gusto. Espérate que ya le vi lo que le voy a quitar. Ey, miren, por cierto, por cierto, por cierto, tiene que estar súper, súper, súper pendiente porque si usted se quiere ganar el juego de paintball para ir al lote de los regalos. ¿Cómo es? Gracias. ¿Y esto, tú lo haces? No. El paintball es muy sencillo. Ellos vinieron a hacerlo, entonces era una competencia y ganaron los niños en el show de la mañana. Claro, siempre ganamos los niños y aquí tengo... Pero bueno, recuerden... Te voy a dar, ¿verdad? Porque siempre ganan los niños. Siempre ganamos los niños. Por decir eso, que te quede claro. No. A tu vez, a tu vez. Ok, hoy sí les vamos a hablar. Vamos al video y continuamos con Marcia. Aló, no le cambie, quédese con nosotros. Y después le decimos cómo ganarse el paintball. Mira, la verdad es que hoy ese es nuestro tema de esa mañana. Tres, 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 tres. Pero bueno, para hacer constar que en realidad somos buenos pasando apuntes y para denotar cuáles son también nuestros errores, hoy precisamente tenemos... Uy. Me golpeaste. No, hombre, es que eso es el saludo en africano. Tirarte algo. Dale, tirámelo, Max. Y decir muchas gracias. Muchas gracias. Buen provecho. O sea... Ahí está. Pero bueno, hoy precisamente tenemos la prueba. La prueba del dictado. Dale. Qué linda te ves, Majo. Gracias. Ay, gracias. Qué lindo te ves. Como no le traían brownies, tiene que quedar bien... Claro que no. Era para los tres. Pero mira, Pani, me voy a sentar aquí en esto. Ya. All right. Ya, pare. Ahí está. Nadie me ayuda, que no necesito ayuda. Ah, perfecto. Démosle entonces. Va tu libreta. Hasta después. Me encanta la caballería. ¿Qué nos van a dictar o qué? Un dictado. ¿Qué nos van a dictar? Vamos a ver quién copia mejor el dictado. Vaya, por favor, chicas, ustedes también van a ser parte de esta dinámica. Vamos a ver cómo son para tomar apuntes. Va, niña, hoy ya les tocó. Ahí están. Lapicero y papel. Vamos a tomar un dictado. Vénganse. Vaya. Ya estamos listos. Sí, se pone la noticia así aquí en este dictado. Sí. Sí. Punto y coma. Gracias, músicos. Va a ser algo fácil. De cultura general, la realidad. Es dictado, hijo, no examen. Comenzamos. Pues sí, es un dictado de cultura general, la verdad. Vamos a ver, comencemos. Espérate, estoy poniendo la fecha. En 2013. Démosle. Comenzando ahorita, dice. El Salvador, oficialmente República de El Salvador. Es un país localizado en Centroamérica. Esperate, yo no entiendo. Esperate, esperate. Esperate, aprendí a dictar bien. No, él dijo que iba a ser otra cosa. Esperate. ¿El qué? Momento, otra vez. Otra vez, por favor. ¿Ah? No explicaste cómo iba a ser la cosa. Solo hay que copiar, hijos, si es un dictado. Es un dictado. Ustedes van a tomar apuntes. Ah, juegue, pues. Ay, Dios. Ay, Dios. Démosle. Démosle. Vamos. Paso número uno para tomar un buen dictado, que el que le va a dictar, sepa dictar. Para empezar. Démosle. Vamos. El Salvador. Oficialmente República de El Salvador. Es un país localizado en Centroamérica, con una población estimada de 6.288.899 habitantes. Para el año 2013, debido a su extensión territorial, 21.041 kilómetros cuadrados. Tiene la densidad poblacional más alta de Centroamérica. Limita al norte y al este con Honduras. Al sur, con el océano Pacífico. Y al oeste, con Guatemala. La ciudad capital del país y la ciudad más grande es San Salvador. ¿Qué dijo? Me quedé, profe. La ciudad capital del país y la ciudad más grande es San Salvador, así como Santa Ana y San Miguel. Hasta ahí. Ya estuvo. Ok, va. Vamos a ver los apuntes de la Majo. Espérate, que sigo copiando. Ajá. Y no se vale. Dale, Mex. Ve si no es... No se vale. Y que sigo copiando. No hay reto. No hay reto. Es que mira, si es que no es bachillerato esto. Ok. Bueno, los apuntes de Chacal, vamos. Hoy vamos a jugar. Vamos, Chacal, léanlo. Voy a decir mi estrategia. El Salvador coma, oficialmente, república se tilda porque es una palabra esdrújula del Salvador. Entre comillas porque está diciendo, es hasta algo importante. Punto. Es un país de Centroamérica. Para no quedarme, pone CA, si podés abreviar Centroamérica, con población de más de... Como no alcancé a escuchar los millones, entonces pongo el número cercano, que son más de 6 millones de personas, 6 millones de habitantes para el año 2003. Punto. Siguiente oración. Debido a su extensión territorial, 21 mil kilómetros cuadrados, para no escribir cuadrado, pones el cuadrado, obviamente. Coma, tiene la densidad poblacional más alta de Centroamérica. Otra vez, abreviadas. Y después pones... Y punto, ¿verdad? Punto y final. Limita el norte con Honduras. Coma, este, Océano Pacífico, que ahí no sé si era este u oeste, y oeste con Guatemala. Guate, se te acaba la página, T, mala, guioncito, punto. La ciudad de la capital más grande de San Salvador, San Miguel y Santa Ana. Ahí en Cancha, vaya tapo que no copié. Ahí está. Ok, chacalo. Ok, vamos a ver. Apliqué primero la fecha para saber en qué día estábamos copiando. El título para saber qué voy a estudiar desde antes que me siente a ver. Y El Salvador, oficialmente República de El Salvador, abreviado porque no tenía tiempo. Es un país ubicado igual en Centroamérica. O sea, tiene una densidad, como yo no escuché en la cifra, de muchos habitantes. Entonces, aquí suplanto la cifra por una palabra que me diga cuántas personas hay. Muchas. Muchos. Güey. 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 Lo que necesito saber es que de Centroamérica es el país que más personas tiene. Entonces, ahí está, dato de examen. De Ciudad de Manú, limita al oeste con Honduras, dice el sur, o Pacífico y al oeste con Guatemala. La ciudad más grande es San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Ahí está. ¿Por qué paja, papá? ¿Veá? Para estudiar. Está bien, aunque tiene dos errores. Ah. El Salvador no se aprevia así. Es E-S-A. Dale, va ganando la Majo. Ah. Dale, va al negro. 15 de mayo del 2013. Ahí vamos. El Salvador, coma, oficialmente República de El Salvador, ubicado en Centroamérica, 21 kilómetros y un cuadro, al cuadrado. Y hasta ahí. Si tiene más alto, a ver, de ahí ya no me quedé. A ver las invitadas. A ver las invitadas. ¡Bien! A ver las invitadas. ¿Ah? ¿Va? Las invitadas. Las brownies. No. Las brownies. Pero que lo muestren. No, no se va a ver. No, se tiene que ver. No. Acercate, carnitos. Va, acercate vos entonces. Acercate. Eso, 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 eso. Ya viste, hijo, que también es. La rosa brownie. Léalo, léalo. Va. Aquí está. Empecemos. Tu fecha también, ya viste. Buen pulso. Están tapando la luz todos. Carlitos. Gracias. Gracias.